En el corazón de la luna está tu corazón, cariño mío Volando, volando de cero, dibujas tu nombre, tu nombre y el río Todo para hacer un sueño cuando estoy contigo, cariño mío Y haces tu marco, esencia que amo y vivo, amo y vivo Y haces tu marco, esencia que amo y vivo, tu nombre y vivo Para hacer un sueño cuando estoy contigo, cariño mío Para hacer un sueño cuando estoy contigo, cariño mío Para hacer un sueño cuando estoy contigo, cariño mío ¡Gracias! ¡Gracias!